¡Hola! Antes de empezar con el Speed Paint de Toru, quiero recomendarles la aplicación Arte Anime Amino que se encuentra en Google Play. Aquí encontrarán una gran comunidad que ama tanto dibujar como el anime y comparten sus dibujos aquí. Esta aplicación es genial para las personas que aman ver y crear fanarts como yo, o que les gusta dibujar en el estilo usual de los animes si quieren mostrarlo en un ambiente amigable, además de que es gratis y fácil de usar. Hay muchas secciones en esta app, ahora mismo me encuentro en la sección de destacados donde se encuentran los dibujos que más resaltan y llaman la atención en la comunidad. Al igual que otras redes sociales, puedes darle like, comentar y compartir las publicaciones que más te gusten, pero aquí además puedes personalizar las publicaciones, por ejemplo que lleven gif, varias imágenes, emojis, cambiar el fondo y organizar todo como quieras. Aquí abajo te muestra quienes están conectados en este momento usando la aplicación, y arriba en esta esquina se encuentra nuestro perfil, acabo de crearlo porque empezaré a publicar los fanart de anime que haga por aquí. Hay chats públicos donde puedes crear el tema de conversación que desees, hay chats privados, como puedes ver aquí, ya me llegaron dos mensajitos. También puedes hacer cuises, encuestas, participar en retos de dibujo o crear tu propio reto y muchas otras cosas más. Para que se animen a descargar la aplicación y descubran todo lo que pueden hacer en ella, creé un blog para el próximo Respondiendo Preguntas en mi canal que será la próxima semana, donde solo aparecerán las preguntas que me hagan aquí. En la descripción de este video dejaré el link de descarga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!